Es un gusto para mí estar hoy acá por varias razones, pero una de ellas es sobre la necesidad de seguir adelante con la política o con los proyectos vinculados a un desarrollo de los territorios, fundamentalmente en las áreas y semiáreas del país, pensando en que la Argentina tiene hoy capacidades interesantes y accesibles para implementar un programa que permita poner en riesgo 2 millones de hectáreas. Creo que esto es una apertura de articulación público-privada a los fines de poder conocer las demandas que tienen ustedes como actores privados y las cuestiones, herramientas e instrumentos que tenemos desde el Ministerio de Agricultura para poder satisfacer esa demanda y lograr una excelente química para producir más y mejor. El río Negro es un río muy especial, quienes lo conocen saben que es así, y segundo que hay pruebas concretas del presente, sobre la costa del río Negro ha habido producciones de maíz hace poco tiempo de 15.000 kilos por hectárea y eso me permite mostrar que la pampa humedadización es lo mismo, con agua. Por eso creo que la única manera de encontrar un destino justamente es valles y regados, ratificar los que están y mejorarlos. Me parece muy buena esta reunión y el desafío de convocar a sectores productivos, empresarios a invertir en río Negro. Y bueno, por supuesto, valorar mucho la presencia de Carlos Casamiquel aquí. Sabemos que esto es posible en la medida que tengamos un Estado Nacional también comprometido con la producción. Así que muchas gracias.